¡Suscríbete al canal! 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 Para derecha, 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 derecha. ¡El viento de las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Bringando, brincando, 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 brincando! ¡Derecha! ¡El grito de las mujeres! ¡No nos descumbo! Siguiendo, son pasos directos, alquil ¡Brigando! 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 ¡Jereza! Ahora todos listos, eh Quieren escucharnos, que se digan fuerte A ver que el señor fuerte es el gringo ¡Derecha! Quiero ver los trabajos, eh Que se vea su ticura Recuerden que si no tiene ticura Despediremos, vemos el cuello Abajo, 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 abajo Abajo, arriba, 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 arriba ¡Derecha! 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 Ahí, listos, ¿ves? ¡Eso es lo que vamos arriba! ¡Que se ve en ese ánimo! ¡Aquí nos controlamos! ¡Eso es lo que vamos arriba! 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 ¡Más rápido! ¡Gracias! ¿Quiere escuchar un grito fuerte para Conchito? ¿Y como dice? ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el grito de las mujeres? No me digas que me quieres No me preguntes mis palabras Mis besos, mis colombianas Hicieron que soñaras Y trata No me digas que me quieres No se lo va a hacer con años Solo falta que yo quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero eso les toca a ustedes! ¡La primera! ¡Eso! 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 ¡La que sigue! ¡Me lo vas a agradecer toda la vida! La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. La que sigue, la que sigue, la que sigue.